Bienvenidos a RSD TV. El día de hoy estamos en compañía de Sofí Pertrisset, es gerente de ciudadanía corporativa de IBM del Perú. Bienvenida, Sofí. Muchas gracias, Alejandro. El tema de hoy son los programas que están desarrollando. Es un programa piloto que tienen en San Isidro que está buscando sobre la visión de IBM de transformar las ciudades en espacios más sostenibles e inteligentes y en el cual será posible a partir de la integración y colaboración de todos ellos lograr un mejor desarrollo. Sofí, ¿qué están ejecutando realmente en San Isidro? Porque me cuentas que solamente hay tres ciudades en el mundo que han calificado para este programa. Bueno, es un concurso de IBM a nivel global que tiene ya cinco años. Entonces, se llama IBM Smart City Challenge y todos los años invitamos ciudades, gobiernos, regionales a postular. Ellos postulan con una problemática de la ciudad, normalmente la más crítica que ellos tienen, que puede ser seguridad, transporte, agua, alimentos, lo que les preocupa. Y cuando ganan, ganan una consultoría de tres semanas, liderada por ejecutivos de IBM que vienen de diferentes partes del mundo y que tienen competencias distintas. Entonces, en este caso, San Isidro postuló el año pasado con el tema de movilidad sostenible. Entonces, ellos ganaron esta consultoría y empezó, se llevó a cabo desde el 22 de febrero hasta el 11 de marzo. Ya culminó, digamos, el apoyo de IBM como tal, culminó el 11 de marzo y ahorita vamos a entrar en una etapa de seguimiento con ellos. Entonces, lo que se desarrolló con ellos es una hoja de ruta sobre el tema de movilidad sostenible. ¿Qué incluye, por ejemplo? Primero, hemos mirado lo que ellos están haciendo. La idea no es hacer un estudio más, otro diagnóstico, eso se hace muchísimo. La idea es partir de lo que ellos han hecho y mejorarlo con buenas prácticas. El alcalde nos había dicho, a mí lo que me interesa es lo que las otras ciudades hacen y comparar las mejores prácticas y poder tropicalizar estas buenas prácticas. Entonces, yo voy a resumir en tres puntos las recomendaciones de los chicos. Primero, tenía que ver con datos, generar mejor datos, tratar que sea en tiempo real, porque ahorita la municipalidad más que todo tiene o datos del pasado o estadísticas. Eso está bien para mirar lo que sucedió, pero para predecir es un poco más complicado. Y con el tráfico sí tenemos que saber lo que va a suceder mañana. Entonces, ese es el primer punto y también que la gente pueda reutilizar estos datos. No solo la municipalidad, ciudadanos, otras municipalidades distritales, Lima, Ministerio de Transporte, etc. El segundo punto tiene que ver con, poco a poco, ir armando un sistema de movilidad, un sistema de transporte sostenible, integrado, interconectado e intermodal. Entonces, la idea es que, poco a poco, estas iniciativas de líneas de buses azules, del metropolitano, del tren, ahorita, por ejemplo, en la municipalidad de San Isidro, está por lanzar un sistema de bicicleta integrado, libre, ¿no? La idea es que todo pueda ser integrado. Es decir que, si yo tengo que movilizarme de un punto A a un punto B, la idea es tener opciones de transporte. Y no solo optar o por el taxi o por mi carro, pero poder ver o tener la opción de tomar el tren, la primera parte, de ahí caminar y por fin llegar a mi trabajo o donde sea, ¿no? Entonces, eso sabemos que se va a implementar poco a poco, ¿no? Lo que se ha promovido en muchas ciudades es una aplicación que permite eso. Una aplicación mobile que permite a las personas entrar su viaje y poder tener las opciones. Hasta tener la huella de carbono y poder saber cuál es el medio de transporte el más ecológico. Por ejemplo. Esto se está usando bastante los navegadores. En base a eso se puede implementar uno, ¿no? Sí. Bueno, hay que, de hecho, hay que ser realista y hay que empezar por lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, San Isidro ahorita va a empezar con su sistema de bicicleta, lo quiere compartir también con Miraflores. Entonces, podamos empezar a integrar estos datos, ¿no? De dónde está la dirección de bicicleta, si hay puntos libres, porque no sirve de nada. Si yo tomo una bici, quiero ir a otro punto y no hay espacio, ¿no? Entonces, eso puede ser una primera aplicación y de ahí ir mejorando esta aplicación, que se pueda conectar, tener el horario de los buses, del tren, etc. ¿El tercero? Sí, perdón. El tercero, el más complejo, el más interesante, tiene que ver con el cambio de mentalidad. Porque la tecnología, claro, facilita muchas cosas, pero si la gente no toma conciencia de que hay que ir poco a poco, hay que ir optando por una movilidad más sostenible, va a ser un poco complicado. Podemos tener todas las herramientas posibles, pero si la gente no se preocupa un poco más por el medio ambiente, pero también por la seguridad, por el tráfico, optando por diferentes medios, va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, hay varias, de verdad, estrategias y tácticas, porque hay varios grupos de intereses ahí, ¿no? San Isidro, de hecho todos saben que es un distrito con mucho tráfico, hay casi un millón de viajes por días, 350 mil personas que trabajan ahí, y sabemos que hay más de 100 mil personas que hacen viajes con distritos limitrofes. Claro, ¿cómo haces con un distrito donde la gente va a trabajar, pero no esa gente vive ahí? Es más difícil desarrollar cultura. Puede ser, pero en el mismo tiempo podemos, digamos que estas personas trabajan para empresas, para organizaciones, entonces nos podemos contactar con ellas. Es involucrar a empresas, entonces. Exactamente, hacer campañas de capulling, hacer campañas para que estas personas puedan compartir cargos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que encontrar estos voceros para poder tener a estos aliados que puedan compartir estos mensajes, ¿no? Eso es un poco la idea. ¿Por qué solamente San Isidro? ¿Qué pasó? ¿No pudieron calificar a otros distritos? De verdad que el año pasado, cuando pensamos... Se hizo la convocatoria. Claro, se hizo la convocatoria, nos fuimos a ver primero a San Isidro, y es un concurso a nivel internacional, es decir, que hay más de 100 ciudades que postulan, que tienen que tener ciertos criterios, que tienen que postular, y solo entre 15 y 20 ciudades están calificados por año, ¿ok? Es un programa que ya tiene 5 años, y San Isidro tenía varios criterios que a nosotros nos interesaban, ¿no? Primero, el alcalde ya tenía un solo año de gestión, entonces le quedan 3 para poder implementar recomendaciones. Segundo, IBM tiene una oficina ahí, tenemos casi 300 empleados trabajando ahí. Tenemos muchos clientes que trabajan ahí, entonces para nosotros es el corazón financiero, la temática del transporte es crucial ahí. Entonces dijimos, empezamos con un distrito antes de ver todo Lima, que es mucho más complejo, y vemos lo que podemos hacer desde un distrito. Eso fue la apuesta de verdad. Exactamente, y hay muchas recomendaciones que hicimos que de verdad son válidas para los demás. De hecho, en la presentación final teníamos a Miraflores que estaba también presente, San Borja, la Municipalidad de Lima y... Ayuda mucho que sean ciudades saludables también, ¿no? Sí. Que tengan una cultura municipal saludable. Sí, realmente también es... San Isidro está apostando a eso, ¿no? Sostenibilidad y tecnología. Entonces para nosotros es también un vocero muy importante. Sabemos que las recomendaciones a nivel de tecnología que podemos hacer, sí van a esforzarse para poder integrarlas en su plan de acción. Sofía, finalmente nos ganan la entrevista, nos ganan el tiempo. Al cierre del 2016, ya el programa, ¿cuánto ha entregado en subsidios o en pro bonos? Porque se hace mucho trabajo de pro bonos aquí. Sí, en el mundo, 103, bueno, al final de 2016 vamos a tener 103 ciudades que hayan beneficiado de este programa, con temáticas distintas y en todos los continentes. Ok, te agradezco mucho por la entrevista. A ti, muchas gracias. Y se pretende muy pronto acá, ¿no? Igualmente. Bien, ha sido Sofía Pérdizet, vocera y gerente de ciudadanía corporativa de IBM del Perú. Y ahora regresamos.